Hola a todos y bienvenidos a mi canal de fotografía, diseño web y diseño gráfico y todas estas cosas que yo hago de marketing con multimedia y todo esto os dejo por aquí mi otro canal, las cosas de Iri y en el que hablo un poco de todo, no está centrado en nada, sino que hay maquillaje, penas, penurias, risas, bromas yo que sé, tutoriales y de todo, así que si queréis pasaros os lo dejo aquí y le echáis un ojillo y nada, hoy vengo, bueno ya lo habéis visto en el título, vengo a hablaros de esta tableta gráfica me la han traído los reyes magos y voy a hablaros un poquito, un poquito de ella os cuento, por si estáis interesados en adquirirla o lo que sea, pues que más o menos tengáis una idea aunque en el vídeo de hoy solo voy a hablaros un poquito de las especificaciones técnicas y de lo que a mí me ha parecido en una primera impresión más adelante haré un vídeo utilizándola y contándoos un poquito más cómo funciona si me ha ido bien, si no y todo esto esta es la Huion 1060 Plus esta la encontráis en Amazon, en AliExpress, en Wish, en todas estas tiendas chinas y todo esto, su precio ronda los 90... 90 euros creo que es entre 90 y 120 euros, dependiendo de dónde la compréis bueno, la caja es tal que así, como veis, si tú la abres, la voy a abrir para que lo veáis viene así como veis es enorme, o sea, esta es mi mano vale, la tableta es enorme viene con su... con el lápiz con un montón de puntas de repuesto viene el guante este que es para ponértelo, para no manchar la tableta mientras estás trabajando con el lápiz el cable para enchufarla las instrucciones os lo voy enseñando así un poquito las puntas aquí las tenéis y luego viene un soporte, que no sé dónde lo tengo ahora un soporte para poner el lápiz ahí puestecito mientras estás trabajando con ella esta... esta tableta en teoría viene configurada para diestros pero se puede poner para zurdos ¿vale? así que está muy bien yo hasta ahora he trabajado con Wacom yo tenía una Wacom pequeñita así, muy pequeñita y dejé de utilizarla porque yo no me apañaba no sé por qué no me apañaba con ella no... no sé nunca he sabido apañarme con tableta gráfica y desde que tengo esta pues he empezado un poquito a trabajar más con ella y la verdad es que me he quedado impresionada y estoy empezando a manejarme bien con ella y he visto que la precisión a la hora del retoque fotográfico y demás es increíble y dicho esto por eso digo que no voy a hablaros muy 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 a fondo porque realmente yo todavía estoy empezando a trabajar con ella entonces que os cuento el lápiz que lleva es recargable ¿vale? tenéis que enchufarlo para que se cargue para poder utilizarlo o sea, no es como por ejemplo creo que la de Wacom no es recargable o sea, tú trabajas con él directamente y no hay que cargarlo creo, ¿eh? no sé si ahora me estoy equivocando si me equivoco pues lo siento pero bueno, en este caso el lápiz hay que recargarlo se puede utilizar según indican 450 horas una vez cargado yo ahí lo dudo pero bueno, pone eso una cosa buena de esta tableta es que tiene 12 teclas aquí estas 12 teclas son programables o sea, la tableta viene con un cuando tú la enchufas se instalan en el ordenador todos los drivers y un programa que viene con ella para poder configurarla y tú en ese programa puedes poner en estas teclas de aquí lo que tú quieras si quieres poner, no sé lo típico el control Z el control C control V no sé lo que más una vez que ya la vas utilizando y vas trabajando con ella ya vas viendo qué botones vas a necesitar entonces tú puedes configurar en cada botoncito de estos lo que tú quieras para luego ir más rápido a la hora de de trabajar esto es una de las cosas que que más me gustaron y y la verdad es que no le daba muchas expectativas pero ahora que la he utilizado pues la verdad es que me ha gustado me van súper bien esos botones la medida exacta es 10 por 6,25 pulgadas vale por si queréis tener más o menos una idea el rendimiento de dibujo es 5080 LPI y según indican en las especificaciones son 8192 niveles de presión de sensibilidad a la hora de de trabajar con el lápiz o sea el tema de de la presión y todo esto que claro los que habéis trabajado con tabletas sabréis a lo que me refiero los que no pues cuando tú coges el lápiz y lo ves en la pantalla pues puedes apretar más o menos y la pantalla pues sale más gordo o más fino esas cosas tiene ranura para meter una tarjeta SD vale se puede poner una tarjeta hasta 64 gigas es una cosa que es bastante práctica porque si haces algún trabajo lo puedes guardar directamente la tarjeta y transportar la tableta o la tarjeta está aquí la ranurita con la tarjeta adentro o sea que está bastante bien y además ya os digo acepta tarjetas hasta 64 gigas una cosa que me ha gustado mucho del cable es que es tal que así que así tendrían que ser todos los cables de carga porque cuando tú estás con el móvil enchufado por ejemplo en la cama que ya te vas a dormir y tienes el cable así si esto realmente todos fueran así como este pues no correríamos el riesgo este que corremos de que se partan las ranuritas de carga pero bueno esta sí que viene así y es súper cómodo porque como digo pues no sufres el riesgo este de que el cable al ser recto pues se te pueda romper la conexión de carga decir que yo en mi caso la he comprado de segunda mano aunque cuando la recibí estaba nueva o sea la he comprado una persona en teoría de segunda mano pero estaba completamente cerrada o sea que la hemos estrenado nosotros hay comprado no me la han traído los reyes bueno eso y nada no sé qué más deciros porque es que realmente todavía no bueno la he usado un poquito y la verdad que me he quedado un poco impresionada trabajando un poco detallitos y cosas en alguna foto también he dibujado con ella y la verdad que de momento estoy encantada ahora quiero probarla mucho más para poder hablaros 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 más profundamente de ella explicaros un poco más ahora más o menos el hacer un poco el unboxing enseñaros pues la cajita y demás ay mirad acabo de encontrar es que viene viene escondido aquí en un lateral aquí está este es el cacharrín que es para poner el lápiz aquí así esto se pone así vale y lo puedes tener ahí al lado mientras mientras trabajas viene también con el cable de carga no viene alimentador lo tienes que cargar con tu cargador del móvil o con lo que sea cosa que creo que tendrían que poner en todos estos cacharros su su adaptador a la corriente porque es una putadilla pero bueno pues eso viene aquí en un lateral de la caja a ver si puedo enseñaroslo en el lateral este de aquí pues viene el lápiz y viene el cacharrito para apoyarlo y todo esto y nada como os digo este modelo si lo buscáis en amazon viene con su con su lápiz con sus puntas con un guante de regalo para no manchar la tableta mientras trabajas y la verdad que por el precio y demás está muy bien es un tamaño grande funciona super bien nada más conectarla yo tengo un ordenador es un es un pc vale tengo el windows 10 es un i7 si no me equivoco si es un i7 es un portátil y lo enchufé y nada más enchufé los he instalado todo todo correcto me funcionó genial he podido trabajar en photoshop en un programa de dibujo o sea que de maravilla la verdad yo de momento estoy encantada con huion no me fiaba mucho porque veía que las 20 eran al express pero bueno dije vamos a intentarlo y de segunda mano me ha costado un poquito más barata y nada yo os voy a dejar en la caja de información el enlace a la a la tableta de amazon directamente por si queréis ir a verla allí y más adelante os haré ya os digo otro vídeo viendo su funcionamiento como funciona como se trabaja si me ha ido bien si me ha ido mal y un poquito todas estas cosas y no me enrollo más porque realmente ya estoy hablando por hablar porque no tengo mucho más que deciros así que lo dicho espero que os haya gustado que me dejéis vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo